Ay, me voy a poner los letis, a ver si funciona, a ver si funciona Ahí está, ya me los puse, vamos a esperar a que funcione Y, a ver, a mírame ¡No! ¡Ok! ¿Hola? ¿Por qué te ríes? No, 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 nada Oye, oye Mi colex, ¿estás bien? ¿En serio? Oye, oye, Espartor Dime Oye, Espartor, em... Una pregunta así, ¿no? ¿De qué color es tu ropa interior? Es rojo, de macho ¡Ah, rojo! Sí, sí, uso ropa interior de machos, de hombres ¡Ah! Bueno, yo pensaba que era blanca